2, 1, y... Los chibolitos, los chibolitos Sigo llorando porque te has ido Y a los brazos de otro cariño Y has despreciado mi amor sincero Porque te juro que te quería Porque te juro que te amaba Solo te pido amor ingrato Y ese pergullo no te abandones Y porque se vuelvo a hacer abuitar Y ya no deseo más tu cariño Ya no deseo más tu cariño Ay amor mío Solo te pido que regreses a nuestra casita Porque nuestros hijos te extrañan Hasta tu perro, tu chanchito te extraña Solo te pido amor ingrato Y ese pergullo no te abandones Arroba lo bonito Porque se vuelvo a hacer abuitar Y ya no deseo más tu cariño Ya no deseo más tu cariño Y ya no deseo más tu cariño Y ya no deseo más tu cariño Y ya no deseo más tu cariño Con preferida nacional Ay amorcito donde estarás Ay cariñito donde amarás Solo te pido que regreses a nuestra casita Te extraño Ay amorcito ¿Dónde estarás? Ay cariñito ¿Dónde estarás? Solo te pido que regreses De nuestra casita Te extraño Así es mi amor Vuelve, vuelve, vuelve Pronto mi vida Y una vueltacita Y otra vueltacita Y otra vueltacita Una vueltacita Y otra vueltacita Y otra vueltacita Y otra vueltacita Y una más Y es el vacío Vamos, vamos Luchito Vamos Y así nos vamos A Callejón de Conchugos Comabamba, Palobamba Piscobamba, Quiruabamba Ancapamba Siguas Vamos Vamos Los cebolitos De la raya ¡Eso! 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 Unido Rico, rico papá Como tú sabes De unido Es la vueltacita Así, mi hijita Y así cocinadas Se la bajas Una más Una más ¡Vamos, vamos! Venga, besita, besita Esa pechita como tuviera ¡Vamos! ¡Vamos! Para toda la gente linda A toda la gente linda A la China Con sus siete Ese machito doli Ese machito doli Ese machito doli Ese machito doli Que bonito, que bonito Para toda la gente linda Norte, centro, sur del Perú Arriba, arriba Arriba los bracitos ¿Por qué estás triste, pues, hermano? Porque no hay agüita, ¿verdad? No hay agüita ¿Dónde está cervecita? La cervecita La cabeza, la cabeza El lluvia del amor ¡Salud! ¡Salud! Arriba la botella Arriba los bracitos En la casita ¡Vamos! Santa que salta doli Y santa que salta doli Y santa que salta doli ¡Qué bonito, bonito, bonito! ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! Para toda la gente linda ¡Los Olivos! Para toda la cercana del linda Para los Olivos de Independencia ¡Vamos a Carabayos! Conmigo de siempre Los Chico Lavado Y Donnie Y López ¡Hasta la vida de la cantadora de la cima! ¡Y los lluvias! ¡El amor!